Comenzamos con el brutal asalto que dejó a un taxista entre la vida y la muerte en Ecuador. El salvaje ataque fue grabado en video y Janet Inostrosa tiene las imágenes. Los tres asaltantes se suben al taxi como pasajeros y le piden al chofer dirigirse hacia un lugar desolado donde aprovecharon para atacarlo. Primero lo golpearon brutalmente, luego le robaron el dinero del trabajo del día y su reloj. Pero no contentos con lo que habían hecho, uno de los delincuentes trata de ahorcarlo. El taxista, aterrorizado, se quedó dentro del vehículo mientras los asaltantes se alejaron tranquilamente del lugar y pedía ayuda. Los sujetos que presuntamente cometieron este acto ilícito fueron registradas por las cámaras del EQ911 que se encuentra al interior del vehículo. Tras el asalto, las autoridades emprendieron la búsqueda de los delincuentes casa por casa. Encontraron el arma con la que se realizó el asalto y la ropa de los asaltantes. Aunque no hay cifras consolidadas, todos los días se reportan asaltos a conductores de taxis. También se reporta que hay delincuentes que usan los taxis para asaltar a sus pasajeros. Las cámaras al interior de los vehículos ayudan a combatir los problemas de inseguridad, pero no los evitan. Ha disminuido, pero todavía sigue algún grado de inseguridad, por lo que le pedimos al gobierno nacional, al ministro del Interior, que siga respaldando a los operadores de transporte organizado del Ecuador con seguridad. Dos de los tres delincuentes fueron trasladados al complejo judicial de Machala, en donde se espera sean procesados y podrían enfrentar penas en la cárcel hasta de ocho años. En Quito, Ecuador, Yaner Ilostroza, Primer Impact.